Nuestro sistema realmente empieza desde la recolección y el transporte de las aguas residuales, donde nuestras viviendas o industrias a través de sus domiciliarias se conectan a lo que nosotros denominamos las redes secundarias, que es la que tenemos en nuestros barrios. Estas redes se recolectan y se llevan hacia las quebradas, pero en las quebradas no descargan a la quebrada, sino que ahí las recogemos a través de unos tubos que denominamos colectores, que están construidos en paralelo a las quebradas. Estos colectores llevan esa agua residual sin dejar que lleguen a las quebradas y las traen hacia el río, pero tampoco descargan en el río. Ahí las conectamos a unos tubos grandes, matrices que denominamos interceptores. Estos interceptores nos traen esas aguas residuales a nuestras plantas para hacer ya todo el proceso de tratamiento. Entran a nuestras plantas, traen un proceso primero donde se hace una desarenación, o sea, los elementos más gruesos los retiramos y ya luego pasamos a un proceso de tratamiento primario en sedimentación y luego un secundario en sedimentación que igualmente nos da la tranquilidad y la calidad del agua para verterla al río en condiciones normales. Esos sedimentos que se recogen de estos procesos los transportamos a nuestros biodigestores, donde se les hace el tratamiento de biogás, teniendo dos grandes características. Una, producimos energía que nos ayuda a todo el proceso de la planta y a la vez convertimos estos biosólidos, estos elementos en biosólidos que podemos llevar y utilizarlos en otros aspectos a nivel ambiental. En el nacimiento del río Medellín podemos obtener niveles de oxígeno de 8 miligramos por litro. Cuando llega a calda se empieza a deteriorar inmediatamente. Cuando va a pasar por nuestras plantas, incluyendo ahora la planta Aguas Claras, vamos a poder mejorar muchísimo ese oxígeno, inclusive hasta 4 o 5 miligramos por litro, unas condiciones mucho más aptas desde el punto ambiental para nuestra ciudad.